Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Vea como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos un buen ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te va a ir bien pero no me interrumpa Si te hice algo malo entonces disculpame La gente te va a ir bien pero no me interrumpa La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel baby pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Haga de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho No te vieron Papi Juancho No te vieron Papi Juancho Gracias.